Vamos a ver en las asesorías de fisiopatología, que es fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular o también conocido como ACV, que algunos también lo conocen como infarto cerebral. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de infarto cardíaco. ¿Alguien sabe qué es el infarto? Ya, no se preocupen. El infarto es la necrosis de un tejido, es la muerte de un tejido básicamente, ¿ok? Puede ser tejido cardíaco, infarto cardíaco, puede ser tejido intestinal, infarto intestinal también hay. En realidad hay infarto de cualquier órgano, porque cualquier órgano, cualquier tejido es susceptible a la muerte, al infarto, a esta necrosis. Que obviamente, como estamos hablando de necrosis y no estamos hablando de apoptosis, se infiere que esta muerte del tejido es inducida por algo, ¿ok? Y no es una muerte voluntaria como es la apoptosis. Entonces, cuando hablamos de infarto cerebral, eso es lo mismo que enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. ¿Pero por qué? Porque recuerden que todos nuestros tejidos reciben irrigación, ¿ok? Todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos están irrigados por vasos sanguíneos. Igual que las tuberías que llegan a nuestras casas y nos proveen de un servicio básico como es el agua. Bueno, si no tuviésemos suministro de agua, por algún motivo se corta el agua, no tenemos cómo lavarnos nuestras manos, no tenemos cómo hacer nuestras cosas de la vida cotidiana. De la misma manera, los órganos necesitan sangre para subsistir. ¿Por qué? Porque la sangre trae oxígeno, trae glucosa, trae nutrientes, células, entre otras. Entonces, cuando se disminuye el suministro de sangre, porque este flujo sanguíneo a través de estas tuberías, de los vasos sanguíneos, está fallando, está viéndose alterado, ahí es cuando se produce el infarto cerebral. Por ese motivo es que también se llama enfermedad cerebrovascular, porque se altera el flujo de sangre que llevan los vasos sanguíneos, que van a irrigar a mi cerebro, ¿cierto? Porque no tiene sentido que ocurra un infarto cerebral si el flujo sanguíneo se ve alterado a nivel de la vejiga, por ejemplo. No tiene ningún sentido. Por ese motivo también es que recibe el nombre de accidente, accidente, cerebrovascular. Dense cuenta cómo está la palabra vascular relacionada con cerebro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alteraciones en el flujo sanguíneo, de vasos sanguíneos que irrigan a nuestro cerebro. Ya. Entonces, ¿cuál es la definición tradicional, definición formal de accidente cerebrovascular? Es cuando hay una alteración, un desorden, como lo quieran llamar, transitorio o permanente a nivel del cerebro debido a la disminución del flujo sanguíneo, a la alteración del flujo sanguíneo cerebral. Y esa alteración del flujo sanguíneo a estas células de mi cerebro va a producir que se infarten, que se mueran, que se necrosen. Como esa parte de mi cerebro se va a morir, se va a infartar, va a producir en el paciente una serie de signos y síntomas. Y al conjunto de signos y síntomas se le conoce como síndrome. Entonces, ¿el accidente cerebrovascular es una enfermedad? No es una enfermedad, porque como lo van a ver en clínicas, enfermedad se refiere a un desorden en específico, muy específico. ¿Ok? En cambio, un desorden o un síndrome, perdón, se refiere a un conjunto de signos y síntomas que son atribuidos a muchas causas. Por ejemplo, aquí vamos a ver que un accidente cerebrovascular no solo se puede producir por hipertensión, no solo se puede producir por aterosclerosis, sino también por otras causas. Entonces, como obedece a múltiples causas, no es una enfermedad el ACV o infarto o stroke en inglés, sino que es un síndrome producido por la alteración del suministro de sangre o del flujo sanguíneo, ¿a nivel de dónde? Del cerebro. ¿Ok? Accidente cerebrovascular. Existen dos tipos que estamos viendo acá. Está el accidente cerebrovascular isquémico y el hemorrágico. ¿Alguien sabe qué es la isquemia? ¿Es la disminución del flujo sanguíneo? Exactamente. Muy bien. La isquemia es cuando hay una disminución de la perfusión, ¿cierto? Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo y eso lleva a mi tejido a la hipoxia, ¿no? Disminuye el oxígeno que le llega a mi tejido. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo. En cambio, la hemorragia es que sí hay flujo sanguíneo, pero ¿dónde está el daño? El daño está en el vaso. El vaso se ha roto. Hay ruptura vascular en este ACV causado por una hemorragia. Entonces, como hay ruptura vascular, la sangre se escapa. ¿Ok? Es básicamente eso. Entonces, les voy a colocar aquí un dibujito. Isquemia vendría a ser cuando el flujo sanguíneo no llega a ese tejido. ¿Ok? En cambio, hemorragia vendría a ser cuando hay ruptura vascular. Y esta sangre se acumula en el tejido o en el espacio intercelular o extracelular, mejor dicho. Y forma un hematoma, ¿no? Porque se acumula ahí la sangre. Entonces, aquí estamos viendo aquí la diferencia, ¿no? El ACV isquémico, o sea, el infarto de mi cerebro por isquemia, es aquel infarto que se produce cuando disminuye el flujo de sangre a ese tejido cerebral. En cambio, hemorrágico es cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿de dónde? De mi intestino, que irriga mi estómago. No. Hay ruptura de un vaso sanguíneo que irriga mi cerebro. Y por lo tanto, va a haber un ACV no isquémico, sino hemorrágico. ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente es el isquémico. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología del ACV isquémico es el siguiente. Va a haber éxito-toxicidad. ¿Qué es eso de éxito-toxicidad? Se produce cuando hay una gran lluvia de glutamato. ¿Ok? Este neurotransmisor que le va a decir a mis neuronas que comience a ingresar mucho, pero mucho calcio hacia dentro de las neuronas. ¿Ok? Va a haber un influjo, se le llama. Influjo es ingreso, pero como en este caso son electrolitos, fluyen, no ingresan a mi neurona. Este influjo de calcio lo que favorece es la activación de enzimas que van a degradar componentes de mis células. Por ejemplo, lipasas van a degradar lípidos. Proteasas van a degradar proteínas importantes para esta neurona. Y así otras enzimas más, que lo van a ver en su clase también, que van a degradar a la propia neurona. Entonces aquí vemos cómo es que después de la isquemia, después de que disminuye la sangre que llega a mis neuronas, comienza a ver este influjo de calcio porque hay más glutamato y este influjo de calcio activa enzimas que van a degradar a mi neurona. Otra cosa más que produce este calcio, que se ha introducido por esta isquemia, este evento isquémico que está ocurriendo, es el daño mitocondrial. ¿Ok? Acá ocurre lo que se le llama el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Otra cosa más que va a ocurrir es que se van a acumular radicales libres. Se van a producir y luego se van a acumular radicales libres y que eso va a estimular la inflamación. Porque recuerden que nuestro sistema inmune, cuando ve algo dañino para nuestros tejidos, al toque acude a ese lugar. Y a esa respuesta de nuestro sistema inmune se le llama inflamación. Estos radicales libres, estas enzimas que degradan los componentes de mi neurona, este daño mitocondrial van a llevar a la muerte de mi neurona. Entonces, de esa manera es que luego que disminuye el flujo sanguíneo a mi tejido cerebral, luego muere la neurona por este influjo de calcio. Recuerden la lluvia de glutamato. Bien, allá. Un concepto aquí que se me pasó a mencionarles es la oligoemia maligna. Perdón, benigna. Lo puse aquí en la parte superior. Aquí está mal escrito. Benigna. ¿Qué es la oligoemia benigna? Óligo viene de poco, ¿cierto? Hemia viene en sangre. Benigna viene de algo que es buenito. Bonito. No, hay tumor benigno, hay tumor maligno. Ya. Oligoemia benigna hace referencia a que hay una alteración de la perfusión cerebral, sí, por algún motivo mis neuronas no están recibiendo sangre, pero todavía no se han muerto, o sea, todavía no se han infartado. A eso se le llama oligoemia benigna. Bien. Entonces, luego vamos a ver esto de acá. Ya. Ya les mostré. Seguimos a la mano izquierda porque seguimos hablando solo de ACV isquémico, que es el más frecuente, aproximadamente un 85% de todos los ACVs que ocurren. Y ahora vamos a hablar, saliendo de la fisiopatología, vamos a hablar de dos tipos de ACV isquémico. O sea, puede ser que esa isquemia sea solo en una partecita de mi cerebro. O sea, solo a una partecita de mi cerebro no le llega sangre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha disminuido el flujo sanguino, porque ha disminuido la perfusión tisular. Pero puede ocurrir que a todo mi cerebro disminuya la perfusión tisular. Entonces, los dos tipos de ACV isquémico son focal, solo en un lado, y global. O sea, todo el cerebro se ve afectado. ¿Ok? Aquí está la mano izquierda global y aquí está en la parte inferior focal. Entonces, ahí tenemos dos. ¿Por qué ocurre este ACV isquémico global? O sea, ¿por qué todo mi cerebro no está recibiendo sangre como debería? ¿Por qué está disminuyendo la perfusión a todo mi cerebro? ¿Qué tendría que pasar en mi cuerpo para que todo mi cerebro no reciba sangre? Esto. Hipotensión prolongada. Es decir, que tus vasos sanguíneos de todo el cuerpo se dilaten, que estén extremadamente dilatados, tu presión arterial esté muy baja, o sea, esté hipotenso, y no por un minuto, no por 10 segundos, sino por muchos minutos. O sea, es una hipotensión prolongada. Entonces, como tus vasos sanguíneos están dilatados, la sangre no llega con mucha fuerza a tu cerebro. ¿Ok? Y por lo tanto, todo el cerebro tiene una disminución de la perfusión tisular. Otra cosa es la hipoxemia prolongada, que no es lo mismo que hipotensión. Hipoxemia hace referencia a que hay menos oxígeno en mi sangre. O sea, tu presión arterial puede estar chévere, bien, normal. Puedes estar normoxémico, es el término correcto. Pero, si estás, perdón, puedes estar normotenso, perdón, tu presión arterial puede estar bien, normotenso. Pero, ¿qué pasa si estás normotenso e hipoxémico? O sea, tu presión arterial normal, pero esa sangre está llevando muy poco oxígeno. Entonces, esa hipoxemia prolongada también va a alterar el ingreso de oxígeno a todo mi cerebro, y la célula va a terminar muriendo. Cuando ocurre esto, chicos, mi cerebro entra en una isquemia, o sea, disminuye el flujo de sangre, disminuye el aporte de oxígeno. Es una isquemia por hipoxia, y como ocurre en todo el cerebro, se le conoce como encefalopatía. Entonces, a este proceso, en el que la hipoxemia prolongada conduce a un ACV isquémico, o sea, a la muerte de mi tejido cerebral por isquemia, se le conoce como encefalopatía isquémica hipóxica. ¿Cuál es la principal característica que uno observa en un cerebro cuando todo este cerebro se ha visto afectado por una isquemia? Es el infarto, o sea, la muerte, pero con un patrón en específico, con un patrón limítrofe o limitante, o en inglés, water sheet, que es este patrón que les había mostrado acá. ¿Cuáles son las zonas o áreas limitantes? Son las zonas que están entre, o que están irrigadas, a ver, ¿cómo les explico? Son las zonas que están entre dos lóbulos irrigados por dos arterias diferentes. Por ejemplo, acá, el lóbulo anterior está irrigado por la arteria cerebral anterior, la ACA. Acá tenemos al lóbulo temporal que está irrigado por la ACM, arteria cerebral media. Y acá tenemos al lóbulo posterior que está irrigado por la ACP, arteria cerebral posterior. Entonces, justo en esta zona que está al medio de dos lóbulos irrigados, cada uno por una arteria diferente, esa zona que está al medio se le llama zona limitante o zona limitrofe. Y cuando la isquemia es global, esas zonas limitantes son las que se infartan primero. ¿Ok? Por eso es que el patrón cuando uno tiene un ACV isquémico global es un infarto ¿dónde está? Un infarto limítrofe o limitante o de watershed, porque ocurre en esas zonas limitantes. Bien, ahora vamos con lo que es un ataque isquémico transitorio. Un ataque isquémico transitorio se refiere a cuando ocurre una isquemia en mi cerebro, ocurre un daño, pero que se resuelve dentro de las 24 horas. ¿Qué pasa si ese daño, esa disminución de la perfusión ocurre a nivel de mi ojo, mejor dicho, ocurre a nivel del nervio óptico? El nervio óptico es el que recibe la información del sentido de la vista, ¿no? Y luego por una serie de procesos de conexiones es que uno puede observar, puede ver. ¿Qué pasa si el nervio óptico sufre isquemia? O sea, no está recibiendo sangre. No vamos a poder ver. Y a esa alteración de la visión que ocurre por algunos minutos o por algunas horas, pero que luego resuelve, o sea, luego espontáneamente recuperamos la vista, a eso se le llama como amaurosis fugaz. ¿Ok? Y no solo se ve alterado el nervio, sino como pueden ver acá, perdón, ¿por qué se vería alterado el nervio? Porque la arteria que le está llevando sangre es la arteria central de la retina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre ACV isquémico global, ACV isquémico focal y ACV, perdón, AIT o TIA, que también lo llaman, que es el ataque isquémico transitorio al revés, ¿no? TIA. Y acuérdense, dura menos de 24 horas. Dentro de lo que es un ACV isquémico focal, existen algunos tipos de acuerdo a qué lo causa. ¿Cuáles son todas las causas? Todas las causas son definidas por esta organización que se llama TOAST, ¿ok? La etiología TOAST nos dice cuáles son las causas más frecuentes asociadas a un ACV isquémico focal, o sea, solo de un área. Y comenzamos con la que es de los grandes vasos. Recuerden que la circulación que lleva sangre a mi cerebro puede ser una circulación extracranial o puede ser intracranial, ¿cierto? Anterior, posterior. Entonces, igual, los grandes vasos se dividen en los vasos, los grandes vasos que están fuera del cráneo extracranial y los que están dentro del cráneo intracranial. Cualquiera de estos se puede ver afectado por la aterosclerosis. La aterosclerosis se presenta con mayor frecuencia en las bifurcaciones. Por ejemplo, aquí, en la bifurcación de la arteria carótida, en carótida interna y carótida externa, es donde con mucha frecuencia ocurre o se presenta la aterosclerosis. Aquí se los coloco. Aquí pueden ver de color morado, tienen las regiones donde con mayor frecuencia ocurre la aterosclerosis. Aquí, por ejemplo, también en la arteria cerebral media. También la arteritis ocurre en vasos sanguíneos grandes, arterias grandes, como por ejemplo la arteritis de Takayasu. Cuando se afecta una arteria grande, obviamente el área de isquemia va a ser mucho más grande, ¿cierto? Por ejemplo, si se afecta la tubería que solo suministra de agua a mi casa, pues solo yo no voy a tener agua, o bueno, solo en mi casa. Pero si se afecta la tubería que suministra de agua a toda una urbanización, pues toda desorganización se va a ver afectada. De la misma manera acá, la arteria grande se ramifica en muchas otras arterias, arteriolas, para llevar sangre a puntos específicos o zonas específicas de mi cerebro. Pero si aquí se daña o se produce una aterosclerosis en un vaso grande, pues va a ser una zona más grande de mi cerebro que se va ver afectada. Y eso lo vemos aquí. Esto es una tomografía computarizada, es sin contraste. Sin contraste quiere decir sin un tinte que va a aplicarse, nada más. Ese es el contraste. Lo van a ver más en diagnóstico por imágenes, que es un curso de su siguiente ciclo, que es séptimo. lo que podemos ver es que la zona isquémica, o sea, la zona muerta, la zona infartada, está más oscura. La terminología adecuada para señalar en una tomografía computarizada que esta zona está más oscura es hipodenso. Hipodenso quiere decir que algo en una tomografía se ve más oscuro. Hiperdenso quiere decir que se ve más claro. Entonces, yo veo en el hemisferio derecho veo una zona hipodensa. Probablemente por una isquemia, no es una isquemia global, porque no veo zonas limítrofes, es una isquemia focal. Y como es una zona muy grande, probablemente a una enfermedad de un vaso grande. Causa más frecuente, la ateroesclerosis. ¿Dónde ocurre esto? En las bifurcaciones, no se olvide. Luego, si tenemos vasos grandes, tenemos también a los vasos pequeños, de manera contraria. ¿Dónde se encuentran los vasos más pequeños de mi cerebro? Se encuentran penetrando estructuras muy internas, muy centrales de mi cerebro. Como, por ejemplo, en el putamen, por ejemplo, es también el núcleo lenticular, por ejemplo, los ganglios basales, son las zonas más internas, estructuras muy internas. Las arterias que irrigan a estas zonas más internas son las arterias lentículo estriadas. Y luego de las arterias lentículo estriadas vienen las arterias penetrantes. Y son arterias muy, muy pequeñas, que están siendo señaladas acá. Esta vendría a ser la arteria lentículo estriada, por ejemplo. Y por aquí vendrían a estar las arterias penetrantes. Cuando estas arterias se ven afectadas, como son vasos pequeños, pues no se va a afectar la corteza, ¿cierto? Porque miren dónde está la corteza, la corteza está siendo irrigada por vasos grandes. Entonces se van a afectar estructuras más profundas de mi cerebro. Cuando los vasos pequeños disminuyen, se ven afectados y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo hasta estas zonas profundas. ¿Cuáles son los vasos pequeños que están afectados? Las arterias lentículos estriadas. Y como la zona de infarto es muy muy chiquita, así como una laguna en comparación de un mar, un mar es gigante, una playa es gigante, en cambio una laguna es chiquita a comparación de la playa. Laguna rima con o viene o una palabra que viene de laguna es lacunar. Entonces lacunar es una palabra que te dice que eso que estás escribiendo es pequeño. Entonces un infarto lacunar es la muerte, en este caso un infarto cerebral lacunar es la muerte de tejido cerebral que tiene menos o menor o igual de 15 milímetros. Menor o igual a 15 milímetros. ¿Y por qué se produce? ¿Se producirá por aterosclerosis de la arteria carotina interna? No, porque es un vaso grande. Y esta es una zona muy profunda y es una zona muy chiquita. Entonces se producirá por una alteración en un vaso muy chiquito y muy profundo también, que es la arteria lentículo estriada. ¿Cuál es la causa más frecuente por la cual se altera este vaso muy pequeño? Es la hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial crónica lo que hace chicos con mis vasos sanguíneos es engrosar su pared. ¿Ok? Y a este engrosamiento de la pared de mis vasos sanguíneos muy pero muy chiquititos se les llama lipoyalinosis. Lipoyalinosis. ¿Ya? Bien. Otra cosa que puede ocurrir en estos vasos pequeños es que se formen ateromas. A ver, les he hablado de aterosclerosis pero de repente por ahí que el término de aterosclerosis no está muy sólido. Aterosclerosis se produce cuando la grasa cuando los ácidos grasos se acumulan en la capa íntima de mis vasos sanguíneos. ¿Ok? Se acumula toda esta grasa y por lo tanto al final va a terminar taponando este vaso sanguíneo de la misma manera que el sarro puede taponar una tubería e impide el paso del agua. Más o menos así funciona la aterosclerosis pero a grandes rasgos. realidad hay una serie de procesos más así. Entonces puede haber aterosclerosis en un vaso grande por supuesto que sí pero también puede haber aterosclerosis en vasos chiquitos pero ya no es un gran ateroma sino es un micro ateroma. Entonces acá tenemos dos motivos dos etiologías para esta enfermedad de pequeños vasos que produce un ACV isquémico focal como es la HTA crónica que engrosa la pared de mi vaso sanguíneo a eso se le llama lipoyalinosis y otro que es el microateroma. Esto les van a preguntar sí definitivamente entonces como se ven afectadas estructuras muy muy internas como son la cápsula interna la corona radiada el tálamo está también la protuberancia los síntomas los signos que observen ustedes y que tenga el paciente van a depender de qué área profunda o central se haya afectado por ejemplo si se afecta la cápsula interna y la corona radiada se va a producir una parálisis unilateral de la cara o sea se va a paralizar la mitad de la cara o sea no va a tener movimiento no lo vas a poder movilizar también el brazo y la pierna y puede haber disartria o sea la persona no puede articular las palabras y disfagia no puede deglutir y a eso como es una alteración motora miren que es parálisis no puede mover la mitad de la cara no puede mover el brazo no puede mover la pierna no puede articular palabras para eso necesita también la motividad no puede tragar alimentos no disfagia todo eso es motor todo eso es motor entonces se produce ahí una alteración motora pura pero es de todo el cuerpo no es de todo el cuerpo es solo de una parte del cuerpo por eso se llama unilateral solo un lado de mi cuerpo entonces es una hemiparecia motora pura ok ya luego está el infarto sensorial puro sensorial puro es lo contrario ya no tengo alteraciones motores y no tengo alteraciones sensoriales por ejemplo ya no sentir la mitad de la cara del brazo de la pierna pero no hay déficit motor solo es un entumecimiento cuando se produce porque la arteria no le está llevando sangre al tálamo ya sea por lipoyalinosis o ya sea por un microgateroma luego está cuando se combina esto cuando se combina hemiparecia motora pura y cuando se combina infarto sensorial puro o sea no solo se afecta el tálamo sino también se afecta la cápsula interna o incluso la corona radiada que pasa en este caso tengo un mix no solo tengo lo motor se afecta lo motor pero también se afecta lo sensitivo el tálamo entonces acá tengo un accidente cerebrovascular sensorio motor no solo tengo hemiparecia sino también tengo hemiplejía de la cara del brazo de la pierna con deterioro sensorial homolateral ok ¿qué es la hemiparecia atáxica? la ataxia se produce o se caracteriza por movimientos involuntarios de la persona en este caso movimientos involuntarios de las extremidades pero que se acompañan de una debilidad de un lado de mi cuerpo y finalmente el síndrome de disartia de manotorpe que es muy muy preguntado en exámenes en NAM salud lo preguntan en todos lados la verdad del síndrome de disartia de manotorpe ustedes ya saben qué es es un síndrome producido por un infarto lacunar ya saben por qué el infarto lacunar se llama así porque es muy chiquito porque se afectaron vasos pequeños como son las arterias lenticulostriadas y ya saben qué causas pueden haber lo que caracteriza el síndrome de disartia de manotorpe es la debilidad facial unilateral la disartia como dice su nombre la disfagia y la debilidad leve en las manos que produce torpeza ¿por qué se produce esto? porque se deja de llevar sangre o disminuye el flujo sanguíneo hacia puente basal cápsula interna y corona radiada sigamos ya vimos dos causas de ACV isquémico focal ahora vamos con la tercera causa cardioembolismo cardioembolismo quiere decir que si este es mi cerebro como estamos viendo en la parte superior y este es por ejemplo la arteria carotia que si bien interna externa va a aportar a la circulación cerebral si mi corazón tiene una patología la sangre no fluye bien el flujo se torna turbulento no es laminar es un flujo turbulento se puede formar un coágulo un ejemplo la fibrilación auricular es una patología del ritmo del corazón o sea es una arritmia mejor dicho si el corazón cuando se contrae cuando tiene de 60 a 100 latidos por minuto que todos sabemos eso es porque el sistema eléctrico del corazón está funcionando chévere lo sabemos todos por física el flujo de cargas las fases el potencial de acción todo ya pero cuando ese sistema eléctrico está dañado hay arritmias o sea ya los latidos por minuto ya no son de 60 a 100 sino que se altera el ritmo o está por debajo de 60 que se le llama bradiarritmia o bradicardia como lo quieran llamar son sinónimos y cuando está por encima de 100 se le llama taquiarritmia o taquicardia la fibrilación la fibrilación auricular es una taquiarritmia el corazón se está contrayendo sus latidos por minuto son más rápidos y eso lleva a un flujo muy muy turbulento que va a producir al final que la sangre se agrupe entre sí se formen coágulos y este coágulo se puede embolizar o sea puede taponar una arteria a eso se le conoce como cardioembolismo ¿por qué? porque este coágulo viene de mi corazón se formó en el corazón pero luego tapona una arteria se dirige viaja hacia una arteria luego está el poramen oval permeable que bueno esto se ve frecuentemente en personas de alrededor de 20 años la fibrilación auricular se ve en personas alrededor de 40 años y es una manera de distinguirla por ejemplo si a ti te colocan en un examen de un paciente de 40 años tiene un cardioembolismo ¿cuál es la causa más frecuente? fibrilación auricular pero si te preguntan por un joven un foramen oval permeable que como sabemos todos nosotros tiene que ver con el desarrollo embriológico porque el foramen oval debe cerrarse ¿cierto? no debe estar permeable esto lleva a un mix en la circulación a que se combine la sangre venosa con la sangre arterial se forma también un un coágulo y puede taponer las arterias produciendo este cardioembolismo que al final va a impedir que lleve sangre mis arterias lleven sangre al cerebro y se produce un ACV o infarto ¿por qué se produce ACV? este ACV por isquemia ¿pero por qué? por un cardioembolismo ¿es en todo el cerebro? no es en todo el cerebro sé que aquí la arteria es una arteria grandota y pareciera que todo el cerebro se ha afectado pero en este caso es un infarto local ¿ok? focal perdón entonces es un ACV isquémico focal producido por cardioembolismo listo y las dos últimas causas ya vimos enfermedad de grandes vasos de pequeños vasos cardioembolismo nos faltan las dos últimas causas está la etiología indeterminada etiología indeterminada quiere decir que yo busco la causa de ese ACV isquémico pero encuentro dos o más causas asociadas por ejemplo encuentro que mi paciente tiene atresclerosis pero también al sacarle el electrocardiograma veo que tiene fibrilación ventricular fibrilación auricular entonces en ese caso tengo dos etiologías que probablemente han desencadenado ese ACV isquémico focal ¿me entienden? entonces ahí hablamos de una etiología indeterminada porque no podría elegir cualquiera de esas o incluso una etiología indeterminada sería cuando yo hago una evaluación incompleta no llegué a encontrar la etiología por lo tanto etiología indeterminada porque no lo encontré y como dice aquel meme no encontré nada y otras causas asociadas a ataque isquémico perdón ACV isquémico focal son un estado hipercoagulante ¿ok? por ejemplo que haya viscosidad sanguínea un aumento de la viscosidad sanguínea como ocurre por ejemplo en las neoplasias hay un aumento de la viscosidad sanguínea eso puede llevar a que se produzcan coágulos y estos coágulos producir un embolismo como ya lo hemos visto o por ejemplo la anemia de células falsiformes que como ustedes saben las células falsiformes son células con forma de os células con forma de semiluna que por esta forma característica se pueden atorar se pueden estancar o se pueden quedar en los capilares y como se quedan en los capilares pues producirían isquemia al resto de los tejidos y luego está la disección arterial espontánea yo sé que esta disección arterial espontánea tú te preguntarás pero eso no me produce hemorragia ya cuando esta disección arterial espontánea ocurre fuera de la circulación intracerebral o sea es por ejemplo la arteria carótida por lo tanto mi cerebro sufre isquemia porque ya no le llega sangre ¿cierto? ya la disección arterial espontánea que ocurre con mayor frecuencia es justamente en la arteria carótida por una lesión cervical por ejemplo en accidentes automovilísticos y bueno este es el resumen lo que está a la izquierda es el resumen de ACV isquémico o infarto isquémico que es el más frecuente y ahora vamos a ir con el hemorrágico el hemorrágico si el isquémico es un 85% de los casos el hemorrágico consta del 15% restante en los libros van a encontrar esta información un poco variada ¿ok? el isquémico van a encontrar que es de 80 a 50 o incluso algunos dicen de 75 a 50 pero en realidad mientras se mantenga en ese en ese margen está bien ahora si les ponen el ACV isquémico es un 60% de los casos pues ya se sale mucho del margen ¿cierto? ya se sale mucho del porcentaje ya entonces el hemorrágico ¿por qué se produce? por una ruptura de un vaso sanguíneo dentro de mi cerebro intracerebral por lo tanto esta sangre se acumula en mi parenquima cerebral y me forma un hematoma ¿mi cerebro cómo se va a dañar? imagínense ustedes que está el hematoma en este parenquima cerebral entonces por un daño mecánico o sea por aplastar al tejido que está adyacente así es como lo va a dañar a eso se le llama daño primario ¿ok? o lesión primaria lesión primaria es producida por la masa de eritrocitos por ese hematoma que va a aplastar al tejido cerebral en cambio la lesión secundaria es cuando ya los eritrocitos se están lisando se está produciendo hemólisis y este hemólisis de los eritrocitos de esta inflamación producida por células inmunitarias conducen al daño de otras células ¿ok? bien esa es la lesión secundaria entonces así como el ACV isquémico que está a la izquierda de azul tiene sus causas ya sea para el ACV isquémico global y el ACV isquémico focal igual el ACV hemorrágico tiene sus causas la etiología las causas del ACV hemorrágico están resumidas en esta palabra smash U ¿ok? S viene de daño estructural M viene de angiopatía amiloide perdón perdón M viene de medicación A viene de angiopatía amiloide S viene de enfermedad sistémica sistemic disease H viene de hipertensión y la U viene de indeterminado ¿ok? esto significa smash U la causa más frecuente de este smash U no es la S de daño estructural sino es la HTA o sea la hipertensión es la causa más frecuente la hipertensión es la causa más frecuente de un ACV hemorrágico y ustedes se preguntarán pero la hipertensión no produce lipohialinosis la hipertensión no produciría que disminuya el flujo cerebral o sea ¿cómo es que la hipertensión va a romper un vaso sanguíneo al punto que me lleva a un ACV hemorrágico? de la siguiente manera un segundo que cargue ya ya está a ver ya a ver un momento chicos ya ya entonces a lo que iba es que la principal causa de un ACV hemorrágico es la HTA y ustedes se preguntarán ¿por qué? porque cuando hay mucha presión o mucho daño en mis vasos sanguíneos por esta hipertensión arterial llega un punto en el que esta disfunción endotelial este endotelio alterado totalmente dañado que ha producido radicales libres se daña y causa la ruptura del vaso sanguíneo y por lo tanto la fuga de de sangre ¿no? la fuga vascular hemorragia luego es el daño estructural el daño estructural hace referencia a que la estructura del daño ha cambiado ¿y cómo? por ejemplo los aneurismas los aneurismas son dilataciones de la pared del vaso sanguíneo como están viendo acá por ejemplo un aneurisma sacular o un aneurisma en berry si mal no recuerdo que le llaman pero este está en inglés ¿ok? o por ejemplo las malformaciones arteriovenosas que le estamos viendo aquí la malformación arteriovenosa es cuando ocurre una alteración del vaso sanguíneo cuando pasa de vénula a arteriola ¿no? en los la vénula capilares y arteriola se ven afectados a eso se le llama malformación arteriovascular luego está por un trauma obviamente va a haber daño estructural si hay un accidente o un trauma que dañe a mi vaso sanguíneo y lo termina rompiendo eso es lógico luego están los depósitos de amiloide los depósitos de amiloide dentro del vaso sanguíneo dentro de la pared del vaso sanguíneo van a terminar rompiéndolo y va a terminar produciéndose un hemorragio luego está la medicación como por ejemplo drogas muy muy fuertes luego una enfermedad sistémica como por ejemplo la cirrosis la cirrosis es una enfermedad del hígado pero bueno tiene afectación sistémica o sea en todo el cuerpo se acumulan sustancias tóxicas para el cerebro y produce la hemorragia produce la ruptura del vaso y por consiguiente la hemorragia o puede ser un origen indeterminado o sea que no se llega a conocer la causa puede ocurrir puede ocurrir se llega a tu servicio o al hospital un paciente que tiene un ACV hemorrágico como reconoces en la tomografía un ACV hemorrágico porque los eritrocitos captan el contraste ok y ya no es hipodenso sino es hiperdenso bien y finalmente está el tema de la localización de un ACV hemorrágico o sea ya sé que ocurrió la hemorragia pero dónde está el hematoma ok dónde ocurre esta hemorragia y dónde veo el hematoma ya de acuerdo a dónde se ubica el hematoma lo clasifico por ejemplo dentro del parénchima cerebral intraparenchimal intraparenchimal o intracerebral que es lo mismo o sea la hemorragia o el hematoma está dentro del parénchima y me produce un ACV hemorrágico ok tiene lógica ¿no? es un hematoma por ruptura del vaso sanguíneo ¿por qué se rompe este vaso sanguíneo? la causa más frecuente es HTA y aquí estamos viendo que se va a producir un ACV hemorrágico ¿no? o sea el infarto de esa zona de mi cerebro por esa hemorragia ¿cómo la hemorragia produce un infarto? o sea ¿cómo la hemorragia mata a mi célula? por daño directo o sea porque como es una masa se expande la masa y daña directamente a las neuronas que están a su alrededor y a eso se le llama lesión primaria pero la lesión secundaria vendría a ser que no es ya por el daño directo sino es por la inflamación que trae este hematoma o por los radicales libres o por el edema ¿ok? y es una lesión secundaria otra hemorragia que tenemos es la hemorragia intraventricular o sea dentro de los ventrículos también puede ocurrir hemorragia otra que tenemos es la hemorragia subaracnoidea que también por este fenómeno de compresión puede producir un infarto hemorrágico cerebral ya en este caso de hemorragia subaracnoidea el daño estructural es la causa más frecuente o sea la causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea es que mi vaso sanguíneo tenga una estructura anómala por ejemplo los aneurismos y entonces en resumen los aneurismos son las causas más frecuentes de una hemorragia o la ruptura de un aneurisma es la causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea y luego están las hemorragias asociadas a la dura madre puede ser epidural o puede ser una hemorragia subdural bien bien chicos ahora que hemos terminado con eso quisiera que me ayuden con unas preguntas en lo que vamos repasando ya me olvidé tapar eso ya ya esto de acá está respondido a ver aquí creo que mejor les pongo uno ya este no quiero que se le vean la respuesta ya a ver quien me dice chicos aquí cuál es la respuesta cuál es el tipo de accidente cerebrovascular más común alguien ya sé cuál es el la sé ajá muy bien ¿en qué porcentaje recuerda? ya no se olvide no se olvide 80 85% ajá 80 85% ya a ver otra pregunta uy esto no les comenté pero qué bueno que esté aquí la pregunta pasa que las células que se ven afectadas principalmente por esta isquemia son las células de Purkinje ok también las células de bueno las células de Purkinje se encuentran principalmente en el cerebelo entonces estas son las que con mayor frecuencia se afectan por un isquemia las más susceptibles mejor dicho al isquemia entonces la respuesta aquí es la A ya bueno esto se repite esto todavía no les he dicho y como verán acá estas son preguntas de preguntas de exámenes nacionales ya estas son preguntas de exámenes nacionales y lo que pueden ver en la parte superior ya ahora sí en la pregunta del medio les hablan ¿no? por ejemplo es un varón de 65 años que tiene un cuadro de hemiparesia brachio crural izquierdo no es mi parecia a nivel de brazo y a nivel de la pierna plural referente a la pierna pero en la izquierda no es homolateral de un lado ya ahora espere no me cargo acá ya y en el transcurso de 12 horas recupera la movilidad o sea pasaron 12 horas y se resuelve de manera espontánea entonces ¿cómo se le llama a eso? se le llama ataque isquémico transitorio pero en este caso ¿dónde ocurrió? si el daño de el daño lo observo yo a nivel del lado izquierdo de mi cuerpo quiere decir que la alteración a nivel de mi cerebro está en el lado opuesto o sea en el lado derecho ¿cierto? en el hemisferio derecho de mi cerebro ¿por qué ocurre esto? porque ustedes recordarán que hay una vía que se encarga del movimiento ¿alguien recuerda cuál es el nombre de esta vía? que son tres neuronas primera segunda tercera que se encargan del movimiento ¿lo vieron en física? ya no se preocupe ya la vía piramidal que también se conoce como córtico espinal ¿cierto? y la vía córtico espinal sufre una decusación ¿cierto? es decir cruza cambia de lado ¿alguien recuerda a qué nivel del cuerpo a qué nivel del sistema nervioso central es que esta vía piramidal la neurona de esta vía piramidal si mal no recuerdas la segunda neurona cambia de lado ¿a qué nivel? esto lo vieron en neuronas pero también muy bien a nivel del vulvo raquidio muy bien excelente entonces por ese motivo chicos es que cuando a ustedes les pregunten por una alteración motora en un lado del cuerpo deben sospechar que el hemisferio cerebral que está siendo afectado es el opuesto ¿no? aquí veo una de mi parecia o sea una disminución del movimiento a nivel del brazo y a nivel de la pierna izquierda entonces la alteración está en mi hemisferio derecho es un ataque isquemico transitorio por la duración y el hemisferio derecho por la ubicación la duración de la tía es menor de 24 horas ya lo saben como ven siempre lo preguntan otra pregunta es paciente que presenta náuseas y gómitos de evidencia hemiparecia izquierda se encuentra en la TAC cerebral TAC significa tomografía exalcomputarizada presenta sangrado a nivel de los ganglios basales es una zona profunda del cuerpo a ver la causa más común es la hipertensión arterial si presenta sangrado te están diciendo que es un accidente cerebrovascular hemorrágico y tú me preguntarás Brighi pero tú con la pregunta ya sabes que es un infarto tú ya sabes que aquí el tejido cerebro está muerto sí ¿saben por qué chicos? por lo que les comenté en un principio los ACV los accidentes cerebrovasculares les van a dar síntomas y signos o sea cuando hay muerte de una parte de mi cerebro en este caso que es un ACV focal ya sea hemorrágico bueno el hemorrágico siempre es focal el que puede ser global es el isquémico pero aquí vemos que una parte de mi cerebro está afectada y me está produciendo síntomas mejor dicho un signo que es la hemiparecia bueno mi parecia es más un síntoma perdón signo porque es objetivo ¿no? de mi parecia izquierda ya entonces ese mi parecia izquierda me dice a mí que ya hay un daño en mi cerebro entonces ya sé que hay un ACV ya sé que es hemorrágico y ya sé que es un ACV hemorrágico a nivel de los ganglios basales es profundo y recuerdan ¿cuál es la sigla? ¿cuál es la sigla? que agrupa la etiología de un ACV hemorrágico es la unión de varias letras ¿alguien recuerda? se lo van a presentar aquí en su clase ya es lo que está aquí a la izquierda a la derecha es el SMASH U ok no se olviden SMASH U cada letra de estas de esta sigla hace referencia a una etiología la S es de structural damage M es de medication A de amyloid angiopathy S es de systemic disease H es de hypertension U de indeterminado en inglés y la más frecuente de un ACV hemorrágico es HTA o sea eso no hay pierda el ACV hemorrágico es muy frecuentemente producido por la hipertensión arterial entonces aquí por eso es que en esta pregunta de salud del 2014 la respuesta es que la causa más frecuente es es un es HTA bien ya bien chicos les voy a dar unos 5 minutitos para que puedan consolidar esto esta información de acá que les he dado también para los que todavía no llenan el prete y luego vamos a ir con esta explicación de los síndromes clínicos producidos por el ACV y con esta terminación uy lapsos lapsos les voy a dar unos dos minutos y medio hasta que sean las las diez porque si no el video va a durar mucho que no pasos para que que sea la o la nación que es en la de la de la de la Gracias. Gracias. Chicos, por favor sigan respondiendo el pre-test para que puedan tener su registrado de asistencia. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los síndromes clínicos producidos por el ACV. ¿A qué hace referencia? Yo les comenté que existe un ACV quémico, cuáles son los tipos, el hemorrágico, cuáles son las causas, la fisiopatología de cada uno y todo. Pero lo que también siempre preguntan de ACV es si se dañó o si hay una alteración en la arteria cerebral anterior, por ejemplo, aterosclerosis, embolismo, cardioembolismo, lo que sea, lo que sea, cualquier alteración. ¿Cuál es la manifestación clínica? O sea, ¿qué es lo que yo voy a observar? ¿Qué signo voy a observar en mi paciente? ¿Ya? A eso se refiere con síndromes clínicos producidos por el ACV. Es un conjunto de signos y síntomas que yo voy a observar en el paciente y que, ah, veo que tiene hemiparesia crural. Ah, ya, como es hemiparesia crural, entonces la arteria afectada debe ser esta. ¿Ya? Y para eso deben recordar la fisiología. ¿Por qué? Porque deben recordar qué arteria cerebral irriga a qué lóbulo, ¿ok? Y este lóbulo de qué función se encarga. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben que esa arteria irriga tal lóbulo y ese lóbulo se encarga de tal función, entonces si se altera la perfusión por daño en esa arteria, pues esa función del lóbulo se va a haber también afectado. Entonces, aquí, por ejemplo, primero, y tomen mucha atención porque estos siempre les van a preguntar un síndrome de cualquiera de estos. Comenzamos con la arteria cerebral anterior. A ver, ¿dónde está mi imagen? Aquí está. Aquí podemos observar en esta imagen de la derecha la arteria cerebral anterior que se dirige hacia el lóbulo frontal, ¿ok? Lóbulo frontal. Lo que podemos observar aquí es que cuando hay una alteración a nivel de la arteria cerebral anterior, vamos a tener una hemiparesia y hemianestesia crural, o sea, a nivel de la pierna. ¿Por qué? Porque según este homúnculo de Pencil, que es este homúnculo humano, las partes del cuerpo, que van relacionadas a cada lóbulo, me va a decir que si este lóbulo está afectado, por lo tanto voy a tener alteración en tal parte del cuerpo. Por ejemplo, aquí, el lóbulo frontal va a tener el control de lo que es la pierna y también del brazo. Ya. Entonces, acá vamos a tener una hemiparesia y hemianestesia crural contralateral. ¿Por qué contralateral? Porque ustedes ya saben que la vía córtico-espinal va de un lado hacia otro, ¿no? Por la decusación que tiene a nivel del bulbo rectilio. También este lóbulo frontal tiene control de los espínceres de la vejiga, ¿cierto? Entonces, lo que se va a producir por alteración de esta arteria cerebral anterior es la incontinencia urinaria. O sea, no puedes controlar los espínceres y vas a orinar. No puedes contener la orina. Y a eso se le llama incontinencia urinaria. Urinaria. También la desviación de la mirada ipsilateral, eso no lo preguntan mucho. En lo que más se enfocan es si les ponen hemiparesia, hemianestesia crural, obviamente contralateral por la vía piramidal, es una alteración de la cerebral anterior, de la ACA. ACA es la sigla para arteria cerebral anterior. Luego está la arteria cerebral posterior, que es esta de ACA. Perdón, la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, como ven acá, va a irrigar al lóbulo temporal. Y lo que yo voy a tener es una hemiparesia y hemianestesia fasio-crural. O sea, ya no solo de la pierna, lóbulo frontal, sino fasio-crural, facial. Y obviamente contralateral. Se va a acompañar de afasia, ya sea la afasia de Broca o la afasia de Wernicke, o sea, la alteración en la fluidez, la alteración en la comprensión, ya sea por una alteración en el lóbulo temporal del hemisferio dominante. Y si es el hemisferio dominante, tienes una afasia de Broca o afasia de Wernicke. Pero si es el lóbulo temporal del hemisferio no dominante, tienes una heminegligencia como alteración. Luego está aquí la desviación conjugada de la mirada ipsilateral. Esto es para la arteria cerebral media. Y luego está para la arteria cerebral posterior. Si les discusionan que tiene una alteración visual, de hecho, que es arteria cerebral posterior. Porque recuerdan ustedes que la arteria cerebral posterior se iba hacia mi lóbulo occipital. Y como se va hacia mi lóbulo occipital, y es ahí donde llega toda la información que recogen las neuronas que llevan la información visual, la información de la retina. Recuerden que todo eso termina en el lóbulo occipital. No recuerdo ahorita las zonas. Pero produce una alteración visual. Entonces aquí lo que vamos a tener es una hemianopsia. Recuerden que del campo visual lo podemos dividir en dos partes, o hemicampos. Hemianopsia hace referencia a la pérdida en la mitad de un campo visual. Puede ser una hemianopsia homolateral. O sea, en ambos campos visuales de ambos ojos es en el mismo lado, a la derecha, a la izquierda. O puede ser una hemianopsia contralateral. Y ahora viene un poquito lo más difícil. Y un poquito lo que siempre cuesta recordar, y creo que me presté mucha atención acá. El tonpo encefálico tiene tres partes, ¿cierto? Tenemos al metestéfalo, tenemos al puente varolio, o a la protuberancia, y tenemos al vulvorraquídeo, o médulo oblongada también llamado. No se olviden de esos sinónimos, ¿ok? Que son muy importantes. Abajo, acá tenemos una imagen. Aquí, justo donde las dos arterias espinales anteriores se unen para formar la arteria vacilar, justo aquí es que termina este vulvorraquídeo, que también se le conoce como médulo oblongada, ¿ok? Luego está el puente de varolio o protuberancia, hasta donde emergen las arterias cerebrales posteriores. Y por encima de las arterias cerebrales posteriores está el mesencéfalo. No se olviden de eso. Entonces, el mesencéfalo se puede haber alterado sus funciones cuando una de estas arterias está afectada, ¿cierto? Entonces, quiero que observen ahora esto de acá. Observen lo que está de celeste. Lo que está de celeste, lo que está con fondo celeste, resaltado de celeste, te dice que el mesencéfalo lo vamos a dividir en dos partes. En una parte dorsal y en una parte mediana. ¿Ok? Y ahí tienen un dibujito del mesencéfalo. Esto que está acá. ¿Listo? Bien. Ustedes recordarán, ¿no? Que a través del mesencéfalo, ¿no? La parte anterior es que pasa la vía córtico espinal, ¿cierto? Ya. Bueno, luego, a nivel del puente, tengo una parte ventral, o sea, hacia adelante, y una parte del puente medial. Y luego, a nivel del bulborraquidio, tengo dos. Perdón. A nivel del puente tengo uno más, que es lateral. ¿Ok? Y a nivel del bulborraquidio, tengo dos. Bulborraquidio medial y bulborraquidio lateral. Entonces, tenemos mesencéfalo dos, puente tres, y bulbo, vuelvo con dos. ¿Ok? Dos arriba, tres al medio, dos. ¿Para qué me sirve esto? Para recordar las alteraciones que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, cuando hay una alteración en una arteria que irriga al mesencéfalo dorsal, pues voy a tener un síndrome mesencefálico dorsal. ¿Y cómo lo reconozco? Porque aquí en el mesencéfalo dorsal es donde encontramos al núcleo del cuarto par gramial. Y por lo tanto, vamos a tener la incapacidad de mirar hacia abajo y hacia adentro. ¿Cierto? Ya. En cambio, cuando tenemos un síndrome mesencefálico medial, a eso se le conoce como síndrome de Weber. Y no se olvide, el síndrome de Weber. Lo que produce es lo que está ahí, en mi pareja contralateral. ¿Por qué? También porque va a haber una alteración del núcleo de Eringer-Westphal, que es el núcleo del tercer par gramial. Para los que no recuerden, los núcleos son estos. Los núcleos son un conjunto de cuerpos neuronales. De estos cuerpos neuronales se desprenden los axones. Y estos axones son los que forman el nervio. Esto vendría a ser el nervio. Entonces, por ejemplo, el tercer par gramial, el nervio tercer par gramial, tiene como núcleo, o sea, donde nace ese nervio, donde están los cuerpos de esas neuronas, vendría a ser el núcleo de Eringer-Westphal. Y está en el mesencefalo. ¿Cierto? Ya. Entonces, tengo una alteración del mesencefalome a nivel del mesencefalome ya, porque no le está llegando la irrigación. Por lo tanto, no le llegué la irrigación al núcleo que está ahí, que es de Eringer-Westphal, que es núcleo del tercer par gramial. Y por lo tanto, lo que controla este nervio se va a ver al grado. ¿Cuál es la alteración? Que la pupila ipsilateral va a sufrir midriasis. ¿Cierto? Bien. Por daño parasimpático. ¿Ok? Más o menos si creo que lo recuerdan. Recuerden que el sistema nervioso simpático y parasimpático regulan la actividad del organismo. El simpático se encarga de activar al organismo, por ejemplo, cuando uno está en un estado de lucha y huida en un ambiente oscuro también, ¿Por qué? Porque el simpático ¿Qué le dice a mis ojos? Les dice que se dilaten. ¿Cierto? Que sufran midriasis. ¿Por qué? Porque en la oscuridad yo necesito ver más. En cambio, el parasimpático lo que le dice a mis ojos, como ya estoy en un estado de reposo y de eso se encarga el parasimpático, que la pupila disminuye su tamaño porque no necesito mucha luz. ¿Cierto? No necesito mucha luz que incida en mis ojos cuando estoy descansando o cuando estoy durmiendo. Por lo tanto, miosis. Se disminuye el diámetro de la pupila. Como aquí, el núcleo del tercer parte general que lleva información parasimpática está alterado, no voy a tener miosis, entonces tengo lo contrario que es la midriasis. Eso se produce en el síndrome de Weber o síndrome mesencefálico lateral. Luego, vamos con el puente de Baroli. Tenemos tres, ¿recuerdan? Alteración en el puente ventral, en el puente medial, en el puente lateral. ¿Y por qué se produce esta alteración? Porque la arteria que se está viendo afectada es esta de acá, la AICA, que también la podemos ver acá. la arteria inferior cerebelar anterior, la AICA, que va a irrigar a mi puente de Barolio. ¿Aquí la pueden ver? Es esta de aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que en el puente de Barolio, en la parte ventral, es por ahí que vamos a tener también la vía córtico espinal, ¿cierto? La vía piramidal. Ya. Entonces, como yo tengo una disminución de la perfusión en este puente ventral, y justo por ahí pasa la vía córtico espinal o la vía piramidal, que es lo mismo, todo mi cuerpo no se va a poder mover. ¿Por qué? Porque aquí toda la vía piramidal se ha afectado. Es la parte del puente de Barolio o protuberancia que está al centro, ¿no? Lo que está resaltándose ahí. Ya. Entonces, a eso se le conoce cuando todo nuestro cuerpo no se puede movilizar, un síndrome motor total, se le conoce como síndrome de Lug-In o síndrome de encarcelado, si mal no recuerdo, también se le llama. Tú puedes escuchar lo que la gente dice, ¿no? todo normal, tiene sus funciones cerebrales todo normal, pero lo que no puedes hacer es movilizar alguna parte de tu cuerpo. Luego está el síndrome protuberancial medial. ¿Por qué se produce o cómo se caracteriza? Porque hay una parálisis del núcleo del sexto par que está localizado justo en esa área y también porque hay una lesión del heminisco mediano, ¿cierto? Que ya hay información sensitiva. También hay una hemiparecia contralateral. Sé que esto es un poquito más difícil de aprender, pero ahí está. Luego el síndrome protuberancial lateral, o sea, ya más hacia el costado. Acá, lo que se va a producir es una lesión del tracto espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. También va a haber una alteración del núcleo trigeminal como pueden ver ahí. Recordar, ¿no? Que el trigémino sale del puente de Barolio, o es este gran nervio, y que justamente el trigémino salía de los costados del puente de Barolio. Entonces, aquí en estos costados, en esta protuberancia lateral, es que tengo al núcleo del trigémino. Recuerden que el núcleo era ese conjunto de neuronas y el nervio, en este caso, el nervio trigémino es todo ese conjunto de razones. Ya, acá se está viendo los núcleos. Por lo tanto, todo el nervio ya no va a funcionar. Entonces, ¿de qué se encarga el trigémino? De la inervación facial. Y por lo tanto, si yo tengo alterado el núcleo trigeminal, que está en la parte lateral de la protuberancia, tengo una parálisis facial. ¿Cómo se le llama eso? Síndrome de protuberancia lateral. También se altera la vía simpática, que es llevado por el trigémino, y se va a producir el síndrome de Horner, que es cuando se altera toda la vía simpática del organismo. También, por lesión de este quinto par, vamos a tener que los músculos ipsilaterales se van a ver afectados. Los músculos de la cara para los ipsilaterales, o sea, del mismo lado. Por ejemplo, si el lado de la protuberancia que se está viendo afectado es el lado derecho de la protuberancia, entonces, el lado derecho de mi cara también va a estar afectado los músculos. No, no es el contralateral, no es una vía cortico-espinal, no es una vía motora. Estamos hablando de la vía del núcleo, perdón, del nervio trigeminal. Luego está el núcleo vestibular ahí también, la protuberancia lateral y el núcleo vestibular, como recordarán, se encarga de informar acerca de la posición del cuerpo por el nervio vestibular, cierto, se recoge información a través del oído, del oído interno y por lo tanto cuando hay una alteración aquí a nivel del núcleo vestibular también hay una alteración en la posición del cuerpo y te produce vértigo. Y finalmente está el tema de el síndrome vulvar. Síndrome vulvar hace referencia a una alteración en el vulvo requirio, obviamente, y puede ser en el vulvo requirio medial o en el lateral. Si es en el vulvo requirio medial se le llama síndrome de Deyen y si es en el vulvar lateral se le llama síndrome de Wallenberg. No se acuerdan, Deyen y Wallenberg. Si es en el medial lo que va a ocurrir es una M parece como dice ahí contralateral. Ya más o menos sabrán por qué. Porque a ese nivel es que va a ocurrir la decusación, ¿cierto? Entonces, estamos en el vulvo requirio. Entonces, perdón, un poquito más abajo es que va a ocurrir la decusación, ¿cierto? Ya, entonces la hemiparecia va a ser contralateral, ¿no? porque todavía no se ha decusado. Entonces, como la lesión es por encima, por encima de la decusación, luego la manifestación va a ser en el lado contrario. También se puede alterar el heminisco medial, también se puede alterar el nervio hipogloso. Recuerden aquí que la lengua se desvía hacia el lado donde está afectado, por eso se dice que la lengua lame la lesión. Luego está el síndrome vulvar lateral, el de Wallenberg que les comentaba. Acá el tracto que está afectado es el tracto espinotalámico. También se altera la vía simpática, acuérdense. Igual que la protuberancia, ¿no? Por la protuberancia lateral y por el vulvo lateral pasa esta información de la vía simpática y por lo tanto produce un Horner hipzilateral, síndrome de Horner se le llama, por alteración de la vía simpática. Y de la misma manera que el protuberancia lateral, el núcleo vestibular también estará afectado, produciéndose el vértigo. Y también el núcleo ambiguo del nervio craneal glosofaringeo que va a producir, al alterarse, va a producir la disfagia. Entonces, con esta información que les he dado, acá les quiero mostrar estas preguntas. Por ejemplo, acá dice, un paciente se presenta con debilidad de las extremidades inferiores, pérdida sensorial, apraxia de las extremidades e incontinencia. ¿Dónde está el psique más probable de la lesión? ¿Alguien recuerda? Cerebral anterior. Ajá, muy bien, excelente, gracias, Clau. Ya. A ver acá, estas ya tienen respuesta, pero igual se las coloco para que vean que realmente la preguntan mucho. Paciente de 72 años con antecedente de hipertensión arterial, presente disminución de la fuerza muscular de hemicuerpo izquierdo a predominio de miembro inferior proximal con relajación de esfínteres, o sea, tiene incontinencia urinaria. El diagnóstico más probable es una isquemia en territorio de la arteria cerebral anterior derecha. Ya. Y esta pregunta acá, que dice paciente diabético e hipertenso que ingresa por emergencia, el examen físico de ingreso presenta visión borrosa en ojo derecho en mi parece en cara izquierda o en cara izquierda. A los 5 minutos el paciente ya no tiene ninguna sintomatología o no se observan signos de focalización. o sea, en 5 minutos se solucionó. ¿Cómo se le llama a eso? Tía. Ataque isquémico transitorio que dura menor o igual a 24 horas. Ya. Estas preguntas de acá también me gustaría realizarlas con ustedes. Sé que es una pregunta muy larga y bueno, sé que la respuesta ya está resaltada, pero los datos clave acá dicen que esta debilidad que tuvo el paciente duró solamente 3 horas. Es un ataque isquémico transitorio. ¿Cierto? Ya. Ahora, esto de acá, aquí la clave para resolver esta pregunta, ahí ya, aquí la pregunta está mal, la respuesta está mal seleccionada. Entonces, de repente con esto ustedes pueden resolverlo. Dice un hombre de 65 años, todos atentos chicos para que me ayuden a resolver esta pregunta, por favor. Dice, un hombre de 65 años es llevado a emergencias porque se queja de entumecimiento del lado derecho durante 5 horas. No es que no pueda mover el brazo, bueno, acá no dice, lado derecho se infiere que es el lado derecho del cuerpo. Dice entumecimiento, o sea, es una alteración sensitiva. El entumecimiento comenzó en el lado derecho de la cara y ha progresado al mismo lado del brazo, hoy perdón, del brazo y de la pierna en 30 minutos. El paciente niega debilidad en las extremidades, dificultad para caminar, problemas de visión o vértigo, o sea, es una alteración sensitiva por lo que vemos, más que motora. Dice, tuvo síntomas similares hace 5 meses que se resolvieron en 10 minutos. Los antecedentes médicos incluyen diabetes menitustipo 2, hipertensión, dislipidemia e hiperuricemia. Miren estos antecedentes, ¿a qué le puede llevar a esta persona? La lista de medicamentos incluye, bueno, hay todo lo que toma, la presión arterial es elevada, 165 sobre 102, otros signos vitales se encuentran dentro de los rangos, no se observa caída, o sea, ni dificultad para hablar, la fuerza muscular es normal, o sea, trastorno motor no veo, veo más un trastorno sensitivo, disminución de la sensación de pinchazo y la propia excepción en el brazo y la pierna derecha, marcha normal, glucosa en sangre está por los cielos, 221, la tomografía computarizada es normal, o sea, no se ve una alteración en la tomografía, pero tiene una alteración sensitiva. ¿Qué quiere decir eso? La resonancia magnética revela una restricción de disfunción de 15 milímetros, ¿alguien se acuerda cuándo mencioné eso de los 15 milímetros? En el tálamo izquierdo, el tálamo, chicos, es una estructura profunda, es una estructura superficial, entonces les voy a resaltar lo más importante de este texto para que me puedan dar la respuesta. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Es la D. Muy bien, excelente, ¿quién me respondió? Ya bueno, no sabré su nombre, pero bueno, a la personita que respondió muchas gracias. Sí, efectivamente es la alternativa D. Recuerden que la lipodialinosis se produce por hipertensión crónica. Recuerden que el infarto muy pequeñito se caracteriza por tener menos de 15 milímetros, se le llama infarto lacunar, ¿cierto? Y les doy un datito, esta persona ya ha tenido un infarto lacunar antes, o sea, ya ha tenido, ¿cómo lo sabemos? Porque dice que ha tenido los mismos síntomas, ¿cuándo? No recuerdo, bueno, por ahí, ahí está, hace cinco meses, está en la quinta línea, lo resolvieron en diez minutos, y este, ¿qué síndrome lacunar es? ¿Alguien me puede decir? Si alguien recuerda los síndromes lacunares, ¿alguien recuerda los síndromes lacunares, chicas? ¿O uno de ellos? A ver, no se preocupen, aquí está, esto, estamos en ACV isquémico, focal, tenía cinco causas, grandes vasos, pequeños vasos, cardeambolismo, etiología indeterminada y otras, dentro de la que es pequeños vasos, produce un infarto muy chiquitito, lacunar, que se caracteriza por tener menor o igual a 15 milímetros y la causa más frecuente es por HTA crónica que me lleva al engrosamiento del vaso sanguíneo, por lo tanto, disminuye la perfusión al tejido y dependiendo de dónde ocurra esta enfermedad de pequeño vaso, voy a tener la clínica. Por ejemplo, aquí, si se ha involucrado todo lo que es los sentidos, ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque la paciente ha tenido entumecimiento unilateral que comienza en la cara, luego se fue al brazo, luego se fue a la pierna, no tuvo alteración motor alguna, sé que ha ocurrido en el tálamo. ¿Cierto? Bien. Ya. Bien, chicos, con que me han respondido eso, yo creo que está bien. Otra pregunta más ya no les tengo, esta es la primera, esta de acá es la tercera, se los voy marcando para que no quede nada en duda, bueno, esto es lo mismo, acá, incontinencia urinaria, ya saben que está controlado por el lóbulo frontal, según el homúnculo de Painfield, y está irrigado por la ACA, arteria celular anterior. Esto de ACA, PICA, AICA, apréndanselo, lo van a aprender conforme lo lean, porque en los hospitales, yo que ya he tenido oportunidad de rotar en los hospitales, sí lo mencionan, y a veces sí me pierdo, porque son como muchos términos, lo de ACA, por ejemplo, ya es fijo, ¿no?, la tercera posterior, pero sí con los demás un poco que me mareo. De repente ustedes que están a tiempo lo pueden recordar o lo pueden repetir en sus casas o memorizar de una mejor manera. Y bueno, estas preguntas que les comenté son de exámenes nacionales, por ejemplo, de salud, por ejemplo, Más contenido, chicos, en mis redes sociales y en la siguiente presentación de las asesorías. Espero haberlos ayudado mucho con este tema y si tienen alguna pregunta, estoy aquí para ayudarlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.